Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta ciertamente es mi reacción del capítulo 1091 del manga de Wannabe. No empujades, cobardes, civiles, criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Es que yo uso lentes, ciertamente, ya se me había olvidado, presentación sin lentes, bueno, así es esto, me acabo de revivir el capítulo 1090 porque no me acordaba con las pausas de Oda aventajadas. Zuluka, llorame, Zulgi. Sorry, sorry, mira nada más. Bueno, a ver qué es lo que pasa en ese capítulo, se terminó con el miedo, Kisaru accesando a Sentomaru. Cuando abrí el capítulo, ciertamente me spoileé el título, se llama Sentomaru, se llama Sentomaru el capítulo. Entonces, me imagino que va a haber una controversia entre ellos, va a haber el combate, el combate aventajado que no creo que a nadie le interese. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pregona Ichiroda, ¿no? En estos momentos. Ciertamente, ya sabe. Sin ceja no es Sanji, ciertamente. Mañana temprano, quizá hago reacción a live action. Hater de One Piece reaccionando a live action. No. Se tomaron un McFly. Un McFly, ciertamente. ¿Con McFly o sin McFly? Este mañana, ¿vale? Bueno, se certifica que es el chat más tóxico. Bueno. ¿Cómo está el ojo? ¿Cómo está? Izma, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto tenerte por acá. Aventajadísimo. Izma. Izma coloreas aventajadísimo. El de Crossgill, por Dios. Por Dios, me encantó, eh. Me encantó. ¿No sirven de Blue Eagle? Maldito. Zangoro en la traducción. Corrección, Yare, Monse. Maki, Chucho, Cati, Onaz, Stark, Darkcito, Javi, Pandarito, Gregor en la edición. Los cuadros de Lilith, Luis Valencius, Pulga, Izma in the House, que está personado, Nofgood, Martin Punk, Pipe, Grecia, Mati, Hicken Art. Hicken Art. Puño de Fuego. El arte de Puño de Fuego. Dante Gabla y su... y su poderoso japonés, ¿no? Y Haiza. Izma in the House. ¡Mira nada más! ¡Justamente! ¡Justamente! ¡Épico! Me hice así. Lo vi y a la caja de los recuerdos, este... este... este coloreado. Izma, impresionante. Impresionante. Zangoro. Zangoro. Johan. Y este... y ciertamente es Johan Kroosky. Impresionante el coloreado. ¡Por Dios! ¡Pero impresionante! ¡Qué talentoso eres! ¡Qué impresionante! Impresionante. Te lo agradezco, Zangoro. Los papeadores. ¡Los papeadores! Yo no conocí esa palabra hasta ese... hasta ese debate. Termina nada más. ¡Ay, Zangoro! ¡Izma! Te agradezco. Épico. Es que... es que... es que... es que... 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 que épico quedó, eh. Quedó épico. ¿Nero? ¿Cómo que Nero Nadigaula? No, no, no. Yo soy... yo no puedo hacerte en río Bito. Yo soy... yo soy... yo soy el youtuber del pueblo... Bueno, yo no soy youtuber. Yo soy el creador de contenido del pueblo. No. Yo no puedo ser... Mira nada más. ¿Y Kenarth? Mira nada más. Ah, sorry. Greish. Luces aventajadas. Comisión para Liza. Me cae mal. Lo soy de calcada. Comisión para Mr. Paramesio. No lo conozco. Cierto. Aviso importante. ¿Te ha gustado la comisión de Isma en la publicación? Pues tenemos grandes noticias para ti. Isma está abriendo la agenda de comisiones como esta. Solo tienes que contactarlo vía Instagram a Twitter. En Isma en el fan. ¿Épico? Hay que contactarlo. Es aventajado, ¿eh? Talentoso. Y next round. Voy a ponerle F. Pipe. 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 Glándulas aventajadas. Caderas poderosas. Tirita. ¿Eh? Jordi, por Dios, gobierna. El drogado. Weekly Shonen Jump. Usopp. Maldigo Usopp. Gumphys, Netflix. Tiger Man. ¿Ahí está Tiger Man? ¿Certificado o no? Ese es el foreshadow de... Ah, no. Es Jaguar Man. No es Tiger. Ciertamente no es Tiger Man. Es Jaguar Man. Ciertamente. ¡Ja, ja, ja! Página. Evidentemente, todas las miradas a sangre. M... 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 Migiano. M-Migiano. Migiano. 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 Ah, debe de ser... Migiano. Debe de ser italiano, ¿no? Por la pizza esa. Pizza. Gorgon... Gorgon... Axi la de... Chile Jalapeño en Brook. ¡Ja, ja! Aiola. Mar... 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 Ginbe Cocina. Es el pinche entonces de Sanjay. El sous chef. Bueno. El sous chef de Sanjay. Y como que debería estar... Debería usar sombrero, ¿no? ¿No? ¿Qué es usar sombrero? Los ratoncitos. ¿Qué? Es que no sé qué dice el de Sanjay. Migiano. Parmigiano, claro. Dice parmigiano. 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 Todo fue riquísimo. Parmigiano. Parmigiano y un mozzarella fiordilate. Uf. 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 ¿Ya estás deprimido, el violencia? Todavía sigo medio bajón, ¿eh? Todavía. Pero bueno. Así es esto de jugar a la vida, ¿no? Quizás si Buridana Mugiwara donó poderosamente 25 bits. ¿Ya no estás deprimido, el violencias? Hola, mi rey, ¿cómo estás? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Sentomaru. Se llama el capítulo. Almirante Kizaru ha entrado. La marina inicia la incursión. El enemigo no se quedará de brazos cruzados. No, dejen que usen los láseres. Los láseres. Fuego. Bueno. Por Dios, este debió haber sido difícil dibujar, ¿no? Está muy... Muchísimas cosas, ¿ves? Son las Sea Beast Weapons. Fuego. Claro, están atacando... A los barcos, ¿no? Este chump está mordiéndolo de abajo. De abajo. Seguramente no tendrá recubrimiento Kairoseki. El recubrimiento Kairoseki será susceptible a ser violentado. O sea, me imagino que sí, ¿no? Nada más es como un recubrimiento para eso. O sea, no es Kairoseki que tengan ahí. Bueno, no sé. El dibujo mejoró en ese capítulo. No sé, de manera súbita. Aquí sí se ve aventajado, ¿eh? O sea, es un panel muy difícil de hacer, ¿no? Así de manera súbita. Son placas arrojadas. ¿Cómo? Ah, placas las de... Las de Kairoseki, ¿no? ¡Maldigo ese tipo! Más vale que sea la papada más aventajada de la historia del manga y del anime. Y que no sea Gyojin este idiota. Steam Knuckle. Tiene un brazo como aventajado, ¿no? Dice Red. Golpe Seho. Steam Knuckle. Puñetazo de vapor. Tiene el mismo brazo que Sefer. Que hizo Beta Pog. Ah, ciertamente. Oye, ciertamente el de Sefer era fachero, ¿no? Ciertamente. Sí puede ser eso, ¿eh? El de Sefer sí era Kairoseki aventajadísimo, ¿no? Ese sí era puro Kairoseki, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Puñetazo. Bajen. Dejen al barco en paz. La gótica esta. Sería tu oponente. Piniquito pacifista. O sea, esto es exposición de Ola. Quiríanos decir qué es aventajada. Viene en Gepo, ¿no? Los, 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 los vicealmirantes que tienen, que saben Rokushiki. Los marines que hacedores de usuarios, ¿cierto? Los vicealmirantes han entrado en, en, en acción. Los vicealmirantes que tienen, que tienen Rokushiki. Se ven en Gepo. Bueno, o sea, a ver. Si están finiquitando estos Mugtree, o sea, el nivel se incrementa, pero vaya. Como que es una, una exposición algo vacía, ¿no? O sea. La Voxface. Ha iniciado la batalla en la costa. Los ojos del, los ojos del Dendel, mucho menos. Cierto. Usopp. La marina se enfrenta a las bestias robadas. Ya. Estaba seguro que Sentumaru los iba a recibir con escuadrón de pacifistas. Mientras él, mientras él esté ahí, las defensas de la isla serán impenetrables. Rango para mando de los pacifistas. Más chip de mando, Sentumaru, ciertamente. Vegapunk, Estela, más los satélites. Y el, y el Gorose. Guay. No me tienes aquí de armadura, gracias. No creo. Y es, y es como cuando la comedia puede ser un agujero argumental, ¿no? Que Nami le puede, lo puede, puede golpear a Luffy y puede lastimarlo, teóricamente, ¿no? Bueno, lo hemos visto en paneles, este, a manera de comedia. Y son muy chistosos, ciertamente, sus paneles, ¿no? Sin embargo, este, sería imposible algo, algo similar. Lo entiendo, pero el tipo al que enviaron es capaz de vencer a Sentumaru, ¿cierto? Es Kizaru, entonces. Lo que dijo esto sí era verdad. Enviaron a un almirante. Me vienen malos recuerdos del archipiélago Tavodi. Recuerdos, recuerdos. Justamente como Dante de Gaula pregonaba. Nada de que Luffy tiene miedo. Bueno, así espero. Luffy no puede tener miedo. Maldigo la vida. Ahora mismo están peleando ahí abajo. Lo siento mucho, Sentumaru. Te he dado una batalla demasiado cruel. Si decides huir, no me enfadaré. ¿Minok? ¿Cómo estás? Sí, ya, 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 ya no. Ya no has pasado, tu madre. Kizaru. Conteniendo. O sea, nuevamente. Sigo a un tiktoker que evalúa cosas de física. Bueno, varios. Cosas de relatividad, de física, etc. Y cuando habla de la velocidad de la luz. O sea, que habla de... Y la relatividad especial. La imposibilidad de superar la velocidad de la luz. Que cuando más rápido se va, la masa va creciendo. De una manera poderosísima. Y que llega un momento que ya no se puede mover esa masa tan... O sea, que ya tiene al infinito. Entonces, o sea, esta patada nuevamente es... O sea, si fuera... En nuestra realidad, o sea, destruye seguramente la Vía Láctea. O sea, bueno, no sé la verdad. Pero, o sea... Ni el haki más aventajado. En verdad no sabes cuándo a rendirte Sentomaro. Vete con Laboon. O sea, una patada así. Al idiota de Sentomaro lo tiene que mandar con Laboon. O sea, mínimo. O sea, si en el próximo panel tiene que aparecer ciertamente Laboon. Laboon. Laboon y Crocus. Laboon y Crocus. Definitivamente. Yasakani no Magatan. No, Magatan. Uno de los tres tesoros imperiales de Japón. Nivel Ifrit. Nivel Ifrit. A ver, la de Sanji no creo que accese a niveles de velocidad de la luz. Está interesante esa propuesta. O sea, no creo que llegue a niveles de velocidad de la luz. Sanji puede moverse. Quizá accesar a eso. Ay, es que Oda es muy vago en sus formas de escribir a veces. A propósito. Ciertamente. Es que esto es peso y masa completamente. Lo de Sanji quizá va más a... O sea, es veloz. Y seguramente la masa de la patada de Sanji se incrementa bastante. O sea, desgració a un... A una Saoan prehistórica. Modificada genéticamente. Nivel pacifista. O sea, no sé. Le rompió los huesos así poderosamente. Pero... Va más a las flamas, ¿no? Seguramente. Sanji quiere incrementar la temperatura, ¿no? Es que Ifrit... Voy a ver si el tatuador puede hacer que... Sería fachero que esté la ceja. Y que sea como que media. Como que roja. Y que ya esta parte como que sea Ifrit. O sea, ya como que azulita. Así. Sería facherísimo, ¿no? Y sobrevive. Ah, ah. Y le escapa corriendo. Lo lamento, tío, pero... Hice una promesa y debo cumplir. No fallaré. No fallaré a Mugi, Guarano, Lufe. No era nada más. Me lo voy a tatuar en la pantorrilla. En la pantorrilla. Atrás. Poderoso. Para que cuando corra aventajado el maratón. Y en la cara. Sí. Así. En la cara. Por Dios. No fallaré a Mugi, Guarano, Lufe. Mira nada más. Hacha. ¿Desde cuándo eres un amigo de un pirata? En la ceja. Sí, me lo pongo. Ahora, equipo con el... Con quien sea. Con tal de que... Mi benefactor pueda salir de esta isla. Benefactor. Fica, me gustó la palabra. Con tal de que mi benefactor, ciertamente... Sea tomar una cama. Bueno. Visión futura certificada. Visión futura certificada, ¿no? Forzosamente. Pero forzosamente. Y es el único que le faltaba la proeza aventajada a esta, ¿no? O sea, porque evidentemente, este... Sentomaru es usuario aventajado de Nkaki. O sea, creo que fue de los primeros que nos mostró el Ryu y estas cosas, ¿no? O sea, pero aventajado. O sea, usa incluso... O sea, el... El... El Ryu este que sale de su palma, ¿no? Es visión futuro, ¿no, Arthur? Definitivamente. En Marineford se mostró a los otros... Alaris, justamente estaba preguntando que es el único que le faltaba la proeza de los... De los almirantes... Este... Originales, ¿no? Es... Es... Es este... Es visión a futuro, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Toma! Sentomaru. ¡Sentomaru, bebé! ¡Por Dios! ¡Sentomaru! Vine porque me pidieron que me encargara de unos osos. ¿Pero qué ha pasado? Los ha acabado. Ese niño... Konogaki. ¿Konogaki? Sí, 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 sí. Konogaki. Konogaki. ¿Qué bueno? La gente de la villa... De la villa es débil y odiosa. No quiero volver a esta villa. ¿Acaso te echaron? ¿Es esquizar uno? La gente de la villa es débil y odiosa. No quiero volver a esta villa. ¿Acaso te echaron? Sí, he pasado un infierno en ese lugar. Lo único que... Que deseo ahora es tener un buen empleo. Que paguen bien. Entiendo. Con lo que te pagué... ¿Qué te gustaría comprar? ¿Qué te gustaría comprar? Oni... Siapan. Quizá. Onigiri. Boletes de arroz. ¿Qué chico más lindo? Oye, niño. ¿Querrías ser mi guardaespaldas? ¿Me darías empleo? ¡Acepto! Oye, tío. ¿Cómo se supone que debo proteger al viejo Vegapunk? Enséñame, por favor. No me digas, tío. Que aún no soy muy joven para hacerlo. Por Dios, la cara de Kizaru me da mucha risa. Te enseñé lo mejor que pude sentumar. Te enseñé lo mejor que pude sentumar. O sea, es profesor. Nuevamente no se va a tomar. Profesor. Empuje de bloqueo. Ashigara Dokoi. Empuje de bloqueo de pierna. Bejaki. Ryu. Aventajado. Sabes muy bien qué. Mi defensa no perderá ante ti. ¡Claro! O sea, por Dios. Por Dios. O sea... Esta debería ser un one shot. O sea... No, no, no. O sea, honestamente... Como que para qué tanto... Tanto flashback, man. Ya finiquitado, ¿o no? Lo acaba de finiquitar Luchi. Lo acaba de finiquitar Luchi. Por Dios. Flashback irrelevante para sentumaru. Super aquí. O sea, ven... Los pacifistas. Chip de mando. Ahora se pueden ser reprogramados porque quien les daba las órdenes está inconsciente. Cambio de objetivo. Resguarden a la flota. La flota de la marina y hundan los Sea Beast Weapons. Y ni lo atraviesa como Luchi. No, 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 no. Y pensar que esto salió en SBS. Y los pasados de Zoro y Kirk siguen ahí. ¿Cómo que esto pasó en un SBS? ¿Cuál? Ahí pica el acerto. ¿Qué salió en un SBS? Los pacifistas. Es que... Ay, vega, punk. El pasado a los tres. No me acuerdo. El 106 lo dice del pasado, Santana. ¿SBS 106? No me acuerdo. El cambio de objetivos de los pacifistas. Ha sido... Ha sido ordenado. Es que en verdad, Vegapunk me pone de malas. O sea, en verdad. En verdad, creo que de estarlo esperando tanto y que se... ¿Cómo que lo puso por poner? ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que es fake? Ahora ya los pacifistas están del lado... Del lado de la marina. Es un problema gravísimo. No era un ejército aventajado. Es que es una isla de relleno. Es que nuevamente a eso vamos. O sea, lo importante de Esquip es afuera. Adentro, ¿no? ¿Veis el chat y lo puso? ¿Y leo el chat? Claro que leo el chat. Maldigo la vida. ¿Va a pelear el Gorosei? ¿Dónde está el Gorosei? Vaya desperdicio por ahora. Vaya desperdicio. Pero por ahora es mejor tener los pacifistas de nuestro lado. Mantenga uno informado de los daños recibidos. Por Dios, ¿va a vender humo todavía? Maldigo la vida. Lo peor de Vegapunk es que la obra... La obra lo premia. O sea, lo hace ver es que es bueno y que es bueno y que... No. Maldigo a Vegapunk. Sentomaru ha sido vencido. Dos veces. Se pone a llorar. Sí, sí, ciertamente. Me siento mal por ti, Vegapunk. Me siento mal por ti, Vegapunk. Sotoel-Bajo-Décimo-Bongolado no poderosamente 200 bits. Maldito la vida. Bueno. Gracias por los bits, ciertamente. Por Dios. Bueno. Así Vegapunk. O sea... Que se vaya al carajo Vegapunk. Creo que llegó la waifu. Por Dios. Creo que llegó la waifu. Maldigo la vida. Ya. Tiene quitado. Tiene quitado de Dante. Debemos darnos prisa para liberar el sistema de defensa. Y sigue. ¡El password! ¡El password! ¿Cuál es el password de esta... De esta idiota de York? Debemos darnos prisa para liberar el sistema de defensa. Sotoel-Bajo-Décimo-Bongolado no poderosamente 200 bits. Gracias por los bits. Sí, pero la desgraciación. ¿Cómo que Instagram de la... Mi nota, por Dios. Por Dios. Beato waifu. ¿Cómo que Beato? Beato. Beato waifu. Soy... Soy Beato. Dante. Escuchemos las mismas glándulas más o menos. Beato. 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 Ciertamente. ¡Sufre Vegapunk! Así. No desperdiremos el tiempo que nos ha dado sentomar. O sea, él solo se puso en el problema. ¡Será inútil! Se les olvida que también soy un Vegapunk. O sea, es como que problema autogenerado. Por Dios. Kizaru es la luz misma. Puede atravesar fácilmente la barrera de los láseres. Esto es como que una controversia... No, no controversia, sino... Esto de reflejar, reflejar, ¿no? Porque es la pica, pica, ¿no? Y que literalmente es reflejar, reflejar, ¿no? Pero bueno, Vegapunk que tiene estudios aventajados en esa fruta. La luz misma. ¿No? La luna. Pero por fortuna no no te di luna. Y que la luna la había movido chino. ¿Eh? ¿Quieres decir que él puede entrar aquí si lo desea? ¡Ciertamente! Usopp. Buena participación. Siempre igual. Usopp, ya lárgate el VAP. Déjanos de más y lárgate el VAP porque, por Dios. Por Dios. Ese sujeto en su día nos dio una paliza. Segunda referencia. Segunda referencia. No como dicen los... 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 Los youtubers con los que platico que luego dicen... ¡Rufy le tiene miedo! Es más... Es más poderoso que Yonko. Referencia al día. Por Dios. Al día. ¡Qué nostalgia! Encontrarme con los muy... ¡Tercera referencia! ¡Una, dos, tres! ¡Tercera referencia! Es que tiene miedo porque es nivel Yonko. Yo creo que es nivel Yonko. Yo creo que sí. Ya le gana... Kizaru le gana a Kaido y a Big Mon juntos. Hay gente que dice que le gana a Kizaru y a Big Mon juntos. Porque trolleando dice... Voy a ir... Voy a ir a Wano y están los dos Yonkos. Y hay gente que dice... ¡Sí, ya! ¡Ya! ¿Dónde está la violencia? ¿Cómo? ¿Quién tiene nada más el filtro? ¿Cómo es la violencia? Ciertamente. O sea, no me decían... ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Sotoel-Bajo-Décimo-Bongolado no poderosamente 200 bits! ¡Oh, Dios! ¡No, qué violencia! ¡No puedo tomar la violencia en serio! ¡No puedo tomar la violencia en serio! ¡Por Dios! ¡Maldigo! ¡Maldigo la vida! ¡Gracias por los bits, Sotoel! ¡No me enojó! Bueno. ¡Por Dios! ¡Y la cúpula! ¡Usob-Beato-Mugiwara! ¡Usob-Beato-Mugiwara! ¡Mira nada más! Bueno, es God, ¿no? Es medio God. ¡Sok-Gekin! ¡Épico! ¡Gracias por el surf! ¡Cuatro meses! ¡Es impresionante! ¡Choto-Mareta! ¡Choto-Mareta! ¡Ciertamente! ¡Choto-Mareta! ¡Tercera referencia! ¿Cómo sería el... Sabo-Di... Sabo-Di-Jiken? Mira. Sabo-Di-Jiken. Tercera referencia. Será inútil. Se les da bien que estoy Vegapunk. ¡Ciertamente! ¡Qué nostalgia! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! Me daría curiosidad si esta es la onomatopeya o el efecto que se apersona con Sanji. ¿Qué se hace con Sanji? ¿Por qué? ¿Por qué si es? O sea... Bueno. Tampoco es algo que certifique algo claramente, ¿no? ¡Rápido! ¡Debemos irnos antes de que caiga la barrera! Pisadas. Pesadas. ¡Con cuidado! Solo debes de llevar al barco a la parte trasera de la isla. ¿Qué ocurre? ¡Bip! ¡Lilith! ¿Qué ocurre? ¡Bip! Ya está comiendo. O sea que ya está al 100%. Bueno. La de Sanji es desvanecer. ¡Oh! Y esta es... ¡Súper velocidad! Ok. Es... Es la... La alarma. De emergencia. Que se activó. Se supone que nadie puede entrar. ¡Esto es malo! Debo ser cuidadoso y no dañar ninguna de esas cosas que me encargaron. La planta de poder. Vegapunk. Bueno. La planta de poder Punk Records y a Jork. Además no puedo olvidarme de mi mejor amigo. ¿Puesan el kanji de cerebro? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes usan un... Bueno, nuevamente. Lo que se certifica es que Kizaru va a estar nerfeado, ¿no? Kizaru nerfeado. Sí, 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 sí. Justamente, Bayer. No puede luchar con todo lo que tiene. El doctor Vegapunk debe ser erradicado. Ahora sí, Sentomaru. ¿Vas a ser finiquitado o todavía no? ¿O te vas a levantar otra vez? A ver, dice. El doctor Vegapunk debe ser erradicado. A ver si no tiene unos sentimientos ahí Shonencillas nuevamente. Que también... Él estaba personado con Vegapunk antes de Sentomaru. Igual y tiene... Tiene también... Aino Chikara, Sentimientos del Poder del Amor. ¡Kizaru ha entrado en el domo! ¡Ya! Lo peor es que Luffy y los demás aún estarán... Están allá afuera. Huyan de Luffy. Esto es malo, Luffy-san. Brook, ciertamente. La barrera no caerá hasta que... Se coloque el barco en su sitio. ¿Ese es G? ¿Esta sí? Kru... Krupo. Krupo. Ciertamente. ¡¿Cómo?! ¿Está atacando... ¿Está atacando a Vegapunk? ¡Ay, por Dios! Maldigo la vida con este imbécil de Luffy. ¡Por Dios! ¡Vamos! O sea... Se ve muy turbio esto. No sé. Así como que... Está en la regla. No. Bueno. ¿Por qué? Es mi quieto. No. Quizás si pudiera... No poderosamente 25 bits. No era niñera. Puede pasar, ¿no? Ah, bueno. Ahora... Ahora... A ver. Sigue los paneles. ¡Listo! Consulta. Oye, ciertamente... Estaba en ginecología... Este... La otra... ¿Cómo se llama York? York. Es ciertamente... Y... 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 Y de repente llega a los... Luchilis a ver. Testeo. ¿Cómo te cae? Te cae. Por Dios. Y es... Y es... 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 Es detestable esto, ¿eh? Qué dolor. Qué dolor, ¿eh? Qué dolor. O sea, es... Es Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Llegando. Llevando. Por Dios. Por Dios. O sea... ¿Cómo que...? Por Dios. O sea... Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni dónde... Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo ves Y la culpa no... No me sé más del temazo. Si la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni dónde estaba Ni dónde estaba El estado opresor ¿Cómo? Por Dios. Cristo. ¿Gobierno maté, no? ¿O qué? O sea... Es donde Luffy Luffy y Zori Con sus ridiculeces O sea... Hacen conveniencias Para la trama Para que la trama Se desarrolle Ridículamente O sea... Estos estaban finiquitados Tenían que enfrentarse A los pacifistas ¿Por qué no los dejaron? O sea... Nada más déjanlos No hagan nada No. Los salvan Para que Estusi sea finiquitada Guaifu Estusi Aventajada Sea finiquitada Estusi Alguien tiene que actuar ¿Quién está aquí? Tomaré prestado Eso Nami-san ¿Sanji? Sorry Va a ser Sorry Por Dios Esto cuenta Como spoiler Ahorita Tomaré prestado Esto Nami-san Maldición ¿Es una bubblegum? Parece que te han Que te abandonaron A tu suerte ¿Ah? Atacó Atacó El imbécil De Sorry Atacó El imbécil De Sorry Creo que Metallica En Tekai ¿Cómo que Luce al rescate? Va a ser Sorry Contra Luchi ¿Va a ser Sorry Contra Luchi? ¿Beato Vice? ¿Cómo que Va a ser Vamos a preguntar Vamos a preguntar ¿No? ¿Qué estamos Haciendo aquí? ¿Ves esa alcantarilla Junto al canal? Sotoel Bajo Décimo Bongol Adonó Poderosamente 25 bits Zoro Y Luffy Siempre Han sido Estúpidos Y lo malo Es que Son los Que más Mando Tienen Que desgracia Ciertamente Me equivoqué Ya no uso No me acuerdo Cuál es Para abrir La alcantarilla No me acuerdo Maldigo la vida Con cuál Se abre La alcantarilla ¿Cómo se abre La alcantarilla Por Dios No puedo salir Maldigo la vida Maldigo la vida ¿Qué estamos Haciendo aquí? ¿Ves esa alcantarilla Junto al canal? ¿Cómo se abre La alcantarilla? Tengo tantos Maldigo la vida Maldigo la vida Maldigo la vida No recuerdo cómo se abre La alcantarilla Tenemos que dejar A los fans de Sori Ahí Lo vamos a tener que hacer Vamos a Vamos a Vamos a A tener que dejar A los fans de Sori Ahí ¿Por qué hay un torrente de ridiculez? ¿Por qué hay un torrente de ridiculez? Víctor ¿Qué tal? ¿Era alcantarilla de Kairoseki? ¿La cambiaron? No me acuerdo cómo cambiar Cómo usar Cómo abrir Maldigo la vida ¿Cómo era? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo era? Dios Víctor Si vieras Cómo 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 abro la alcantarilla Pero no me acuerdo De tantas cosas Y ya me estaba Encontentando Y le iba Mira Le iba a mostrar A mi amigo Víctor Que acaba de apersonarse El efecto De la De estar contento Pero me spoilearon Que era Sori De por sí ya me habían dicho ¿Quién me dijo ¿Quién me dijo Que ibas Que Sori iba a aparecer En ese capítulo? Alguien me dijo El lunes creo Alguien me dijo Maldigo la vida Maldigo A Kisashi Buridanai Qué dolor Reaccionaría A esa Berserk Ya lo vi Ese Bueno Lo leí Lo leí Lo leí Me gustaría Ver las películas Las películas Esas creo Que son las Aventajadas Alguien me dijo Algo de Sori Sori conteniendo Bueno Así que fingiste Ser nuestro aliado Para tomarnos De esa Revenido Te dijo Idiota Te dijo Idiota De Sori ¿Dónde está La alcantarilla? Tengo que investigar ¿Dónde está La alcantarilla? Por Dios Kizaru y yo Nos encargaremos De aniquilarlos No nos subestimes Ahí se salen No hay capítulo No hay capítulo La próxima semana Me pregunto ¿Dónde estaría Su barco? Me preguntaría Me preguntaba ¿Dónde estaba Su barco? Yo Su barco Ya vi que no Lo Ya Ya que no Lo vi En la costa Deprisa Es un almirante De la marina ¿Qué haremos Luffy? ¡Oi Luffy! Pisadas fuertes Ha pasado tiempo ¡Sashi Buridana! ¡Mira nada más El miedoso! A ver Mira nada más ¿Dónde están Los youtubers? Por Dios Es muy fácil Finiquitarlos Veo que sigue Sin tener Buenos modales Kizaru Ahora somos 100 veces Más fuerte De lo que éramos Hace dos años Le planta Cara A un almirante Este es el miedo ¿Dónde está La violencia? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Lúcifer! Es que nada más Sale un panel Y tengo que vender Humo A rabalero De eso O sea Pero venderlo Al extremo Ya decían Que Kizaru Era nivel Nivel este Que le ganaba A Yonkos O sea Que le ganaba A Yonkos O sea Y esos eran ¿Quién es? Gear Este Kanjiro Valiant Snakeman ¿Lisys también? Creo que sí Que solito Se finiquitaba A los A los Yonkos Por Dios No digas Mamadas Mary Jane ¿Dante yo te dije Que este Cap es malandro El resumen del capítulo Es Kizaru Demostrando más Expresiones faciales Demostrando más Expresiones faciales Pero está usando Conquistador ¿O no? ¿Quién está usando Conquistador? ¿Luffy? Te está riendo ¿Dónde están Lo que decían Que tiene miedo A Kizaru Lo alas Por Dios Es muy fácil El oponente De Sanji Será Saturn Pero es que Yo no Yo no me Yo no Yo no me ¿Cómo se llama? No me afecta Tanto que Sanji Pelee o no O sea O sea Evidentemente Lo quiero ver Pelear Por supuesto Pero No me afecta Tanto O sea Quizá lo Está deteniendo Sin Haki Nada Se está Se está riendo De Luffy encima A ver También es Luffy Base Y esto Esto yo digo Que es Es nada más Armamento Es que puede ser Por Dios Estaría interesante Estaría interesante Estaría interesante Ver que Lastiman a Stussy En su cara Pero el Haki De Haki De Sanji No sirve Justo Japuche Eso es cierto Eso es cierto Y no lo había evaluado No lo había evaluado Quizá si Buridana Mugi Wara donó Poderosamente 25 bits Otro Capne Sanji Otra vez Demostrando Ser único Mugi Con materia Gris Incapacitando Un personaje Con estrategia Claro Acto Acto rápido Ciertamente Pero si Es O sea Creo que Creo que O sea Creo que Siguiendo La personalidad Y el O sea La personalidad Que debe tener Sanji Es como que Tendría que irse A golpe A violentarse A Luffy No Pero Aventajadamente O sea Quien gana Zoro O Luchi Zoro Zoro O sea Aquí nada más Vende Humo Johan Con estos tipos Estos tipos Ya son de otro De otro De otro Ya 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 no existen Luchi No es relevante Ya Ya se acabó Crocodile también En la película Stampede En la En la película Stampede Era Stampede La de Bullet La de Bullet Ahí fue muy claro En estos momentos Ya pusieron Zoro Y Sanji Contra Crocodile Y Luchi Ya no existen Esos personajes Ya Alto nivel Olvídate 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 Pero ni cerca Ni cerca Ni cerca Ni cerca Están de ser relevantes Esos tipos Puede hacer algo Sin tener que pelear Si a él Muy bonito Estamos hablando De pelea Por Dios Ay si a él Por Dios O sea Ese es el nivel Que lo pusieron En En ¿Cómo se llama? En Stampede Y si a él Dice Bueno Pero es que puede ser Científico No estábamos hablando De si es Si tiene conocimientos Científicos Por Dios Que dolor Que dolor ¿Eh? Lizzy ¿Eres vocero De Johan? Gobiérnate Lizzy Y Johan Como Gible No me No me No me No me dura Ni un segundo Ni un segundo O sea que Por Dios Por Dios ¿Qué dice? Leme Luffy tenía miedo Porque si se enfrentaba A uno de sus nakamas Se ve Se lo finiquitaba Por eso cuando Vio decidirse Enfrentarse Directamente Estoy de acuerdo Sale Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero en ningún caso Es que Kisaru Se iba a finiquitar A Luffy Johan con Luffy Este Fruta aventajadísima Poderosa O sea Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Hola mi fanboy Alex Gracias Gracias por pasarte Pero 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 Luffy Tiene miedo Está traumado Y no le ha rezado Es que si Es el miedo Es el trauma Esa es la cara de miedo Remembranza De los eventos De Zaboudi Por Dios Claro Claro Detuvo el golpe Con Haki Del conquistador Que derribó A Kaido Sin usar Haki Ni nada Mínimo nivel Kaido Pero seguramente Es más fuerte Bayer Gobiérnate 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 Es que A ver Nuevamente ¿Por qué dicen Que sin Haki Yo preveo aquí Un choque De Haki O sea ¿Por qué dicen Que no usa Haki Kizaru? No se ve Haki En la mano Pero es que Aquí nos mostraron El Haki Avanzadísimo Que tiene Kizaru No forzosamente No forzosamente Tiene que No forzosamente Tiene que poner Todo el brazo Todo ese Para ¿Quién hacía eso? ¿Quién hacía Seccionadamente Las partes Donde atacaba? Había alguien ¿No? Había alguien Que usaba Seccionadas Las partes Tampoco se ve El Haki En el pie Era combate épico El de Sori El de Sori ¿Por qué soy hater De los almirantes? Por Dios ¿Por qué soy hater? Digo que yo Los evalúo De manera adecuada Dos almirantes Si finiquitan Un Yonko Uno No finiquita Un Yonko El único Que podría Accesar Esos niveles Creo que es Este Almirante de flota Este Sakazuki Creo que es Una evaluación buena O sea Es mi evaluación No quiere decir Que soy hater No quiero decir Que soy hater No Para nada Kizaru Me encanta Es de los Personajes favoritos De mis personajes favoritos Por Dios Desinformando La saga final De la saga De los almirantes Estamos en un shonen La saga final Es la saga De los almirantes Y estamos en un shonen ¿De dónde sacas eso? No es la saga De los almirantes No es la saga Del gobierno mundial Y en el mismo Y los mismos almirantes Ya hay uno Que ya está actuando En contra De los mismos almirantes O sea Ya está actuando En contra de los almirantes Fujitora Fujitora Ya se Ya se Ya se violenta Y Y Y lo hace ¿No? Dante Luffy A Kaido De un golpe Y Kizaru Se lo tanquea Como si nada Reconoce al menos Que está al nivel De un yonko No, no, no Lo reconozco No lo reconozco No lo reconozco Xambri Quizás Y Buridan A Mugiwara Donó poderosamente 50 bits Estos últimos Tres caps Esoda En todo su esplendor Estirando ege Ya vámonos Para el buff Para que Usopp No haga ridiculeces Vámonos 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 el buff Ya por Dios Vámonos ya de una vez De una vez Vámonos el buff Es que No, a ver Yo no puedo Yo no puedo Decir que Que está a nivel yonko O sea En verdad No hay No hay No hay pruebas Para certificar eso Luffy está en G5 Haciendo lo mismo El mismo golpe De tamaño Que la isla Pero echando Haki Pero el mismo ataque Si no nos vamos En el buff Me mató Alex vámonos Ya de una vez En el buff El problema de esto Es que Tiene que ser G5 Luffy Contra Kizaru Despierto No lo vamos a ver Ese es el problema Ese es el problema No lo vamos a ver Ese es el problema Vamos a seguir Con conjeturas Y teóricamente Va a seguir el humo Impresionante Claro No sería incoherente Salió ileso En Marineford En Marineford Hay incoherencias Brutales O sea Hay muchos Asteriscos En Marineford O sea Yo no vi Combate singular Yo no vi Combate singular Kizaru Contra Contra Kurohige Digo Kurohige Por Dios Bueno Kurohige Ponla Kurohige Nerfeado Claro Es lo que te digo No lo vamos a ver No lo vamos a ver El despertar de Kizaru Es ser rápido No sé Ya lo dijo Se va a contar Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Hacking normal A ver A ver Una pregunta Que estaría buena Debatirla En el directo Del viernes Ay, porque seguramente Vamos a discutir Puro live action Maldigo live action Bueno ¿Qué pasa si Luffy ¿Qué pasa si un usuario Usa Ryu? Este Fluir En contra De alguien Que usa solamente Kouka El armamento Normal Endurecimiento Digamos esto Endurecimiento Kizaru Contra Este Ryu Luffy Sería este Efecto ¿No? Le rompería Los huesos No creo Es que no Es que no No es que Nioda lo sabe O sea A ver Sentomaru lo hace O sea Sentomaru lo hace Sentomaru es Ryu Ryu Sentomaru Contiene Puede Puede contener Haki normal Ryu no destruye De dentro Ese Bueno Es que Según yo Ese es el avanzado De Rayleigh Que no puede usar Ni siquiera Yamato No funciona El blue label Maldigo Ay La vida Por Dios Ya lo había arreglado Cerrado La grabación No la tengo Ah si la tengo Aquí La grabación Ah que estoy grabando No te referías a esto Ciertamente Bueno Esta es mi reacción De One Piece 1091 1091 Pausa Va a haber pausa Alguien sabe Alguien sabe Si va a haber Pausa De 7 meses Que decían Alguien Alguien 20 gigas Cuanto va De grabación Una hora exacta Alguien sabe Si Bueno Gracias por ver Mi reacción Este Nos vemos En el En el directo Que aparentemente Va a ser de live Action Maldigo La vida No